Almuerzo de Negocios presenta a Alfredo Nín en Manejando los Negocios. Bueno y ya estamos de regreso por aquí en este su programa Almuerzo de Negocios en esta sección que viene montada siempre en cuatro ruedas Manejando los Negocios con nuestro compañero Alfredo Nín. ¿Cómo estás Alfredo? Muy bien mi querido José Luis, contento de nuevo estar aquí a bordo de Manejando los Negocios dentro de Almuerzo de Negocios como cada martes. Gracias a Gerardo Metaldon, claro está, que nos apoya para llevarle este segmento que ya la gente lo espera, donde hemos siempre ya llevado información tanto del sector automotriz como del mundo del deporte automotriz y siempre con muchas cosas interesantes. Buenísimo, compartí a Alfredo. Adelante. Sí, conversábamos fuera del aire ya Alfredo, de que viene esta recta final con estos nuevos retos con relación a temas de pandemia de estas ferias de vehículos y pudiéramos decir que el primer gran reto lo tiene van reservas en una feria muy esperada, diríamos que de las tres ferias automotrices más importantes del país desde el punto de vista financiero y es un reto importante porque se está realizando una feria totalmente virtual donde las marcas tienen mucho que decir, pero lo van a decir de una manera diferente este año y el banco tiene desde el punto de vista digital. ¿Qué has podido escuchar? ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es el entusiasmo? Bueno, como tú dices, es la feria, una de las ferias más esperadas de año tras año, donde la gente se planifica, sin embargo, todo cambió para este año porque antes de llegar a esta fecha se tuvieron muchas propuestas agresivas de diferentes entidades bancarias y de diferentes concesionarios de vehículos que a manera interna, por el déficit de ventas y para acelerar un poco el inventario que se viene añejando, trataron de atraer a los consumidores con ofertas. Sin embargo, el Banreservas, que ya desplegó todo lo que es su posicionamiento promocional, acuérdate que a diferencia de la Autopedia Popular, la de las reservas es en cada dealer o concesionario. Y ellos sí le dan mucha apertura a dealers multimarcas y ya los representantes de marcas como tal. Me di una vuelta ayer por Seed Autos, tienen todo preparado, hay mucho entusiasmo para lo que será la Expomóvil Banreservas en una edición más que esperan ellos que sean muy exitosas como ha sido en los años pasados. Hay gente que solo compra su vehículo o espera comprar para comprar su vehículo, cambiar su vehículo, actualizar su flotilla. Expomóvil Banreservas, las condiciones de tasas y demás las sabremos este jueves como de costumbre, siempre lo anuncian el jueves antes del fin de semana para el que está pautado la Expomóvil Banreservas. Y bueno, hay mucha ansiedad para ver los resultados. Sin embargo, hablando con varios dealers y concesionarios o más dealers que nada, anteriormente Rafael y José Luis y los dealers se inventariaban de vehículos sabiendo de que había una gran... o que tenían asegurado literalmente un buen volumen de venta y por eso se inventariaban, compraban inventario. Sin embargo, ahora no se da el caso, no se da el caso. Están siendo muy cautelosos en comprar inventario, comprometer su capital en inventario que no necesariamente están seguros de que se va a colocar por el motivo de la Expomóvil Banreservas. Y eso significa que el importador de vehículos, bueno, queda como quien dice un poco ansioso y sus procesos van a ser diferentes porque vamos a decir antes, bueno, dos semanas antes los dealers se llenaban de autos para simplemente conseguir cotizar y aprobar y despachar de inmediato. Sin embargo, ahora tú vas a poder ver tal vez un modelo y si eliges un color que no lo tengan ahí, ahora el dealer va a tener que solicitarlo al importador, pagarlo o hacer el negocio como lo hacen ellos. Incluso los créditos de los dealers han sido un poco cambiados por la parte de los importadores porque la cartera de crédito estaba muy abultada y han ido limpiando y la forma de negocio ha ido cambiando. Y entonces eso puede que sea diferente el proceso y la experiencia para esta Expomóvil Banreservas porque vamos a decir, tú fuiste a Ravelo a comprar un vehículo y antes te lo entregaban ahí mismo. Tal vez en este momento te vas a cotizar y te van a aprobar de inmediato y te digan, bueno, dame hasta mañana o pasado para traértelo, tenerte lo adquiriste. Y eso tiene que ver con eso que acabo de decir. Claro. Sí, y es lógico también pensar que en medio de una situación como la actual, los diferentes dealers no quieran comprometer más aún, vamos a decir, su estabilidad financiera, ¿verdad? Que ya ha estado muy comprometida en estos últimos meses porque sabemos que las ventas de autos se han caído a niveles, yo creo que nunca antes habíamos visto niveles tan bajos de ventas de vehículos. Históricos. 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 Totalmente. Creo que de alto impacto sería para el público y para la misma institución de Banreservas que este año se llegue a un récord de tasa más baja de colocación en toda la historia de la feria. Creo que el tiempo lo llama, creo que el impacto es necesario, porque si desde el punto de vista de percepción, el banco trae las mismas fórmulas que el año pasado o que años pasados puede tener situaciones, diríamos que más fuertes para sacar estos inventarios de los diferentes concesionarios. No sé qué opinan ustedes. Sí, ya lo habíamos comentado. Claro, acuérdate que yo justo ahora mencioné que ya antes, cuando ya se abre todo y empiezan a operar de nuevo, empiezan a operar de nuevo en el sector automotriz, no se imaginábamos que se iban a poner muy creativos los importadores y los dealers. Y así sucedió. Bueno, ustedes vieron que estaban ofreciendo y ofrecen todavía un vehículo. Llévatelo ahora y empiezan a pagar en un año. Llévatelo ahora y te doy una tasa fija en tres años. Cosa que solo sucedía en autoferias o en ExpoMóvil o en VHD o en Popular. Sin embargo, fuera de lo que existía antes, que era esperar esas tasas atractivas con condiciones inigualables en esos fines de semana de autoferia, aparecieron antes de eso. Y ahora mismo tú ibas a un sitio a comprar un vehículo y por la necesidad de colocar y de mover inventario, están siendo muy flexibles los importadores y los dealers. O sea que, como tú dices, Rafael, debe ser sumamente provocativa la propuesta de tasa y de condiciones que traiga el Ban Reserva si no pudiese pasar a ser algo similar a lo que se ha visto hasta ahora en condiciones de pandemia. Yo me diría, inclusive, más lejos. Yo creo que ya una tasa no... Yo creo que las tasas no aguantan más. Yo lo veo difícil. Las tasas no aguantan más bajas. Porque los bancos tienen su tema también de la misma pandemia. Sí, pero que ya las tasas de interés... Pues estamos hablando, señores, de tasas de interés de un 8, de un 7% para vehículos. Esas son las tasas... Siete. Siete y pico, fija a tres años, Rabelo. A tres años, Rabelo, que antes era un año. Pero es lo que te estoy diciendo, entonces... A tres años. Quizás, creo que la estrategia va a tener que ir por otro lado. Va a tener que ir por el lado de, yo te voy a dar un año... Bueno, algo parecido a lo que Santo Domingo Motors está haciendo. Que te está dando cinco años de mantenimiento gratis. Que te da seguro gratis por un equitiempo. Yo no sé por dónde es que se van a ir, pero... Tiene que ser algo muy atractivo. Obviamente, si están en siete las tasas, puede ser 6.9. Sí, pero ¿a qué tiempo? Sí, pero que esas son tasas que ya hemos tenido en el pasado. Eso no es nada que rompe ojo. Y recuerda que ya la gente no está en la misma situación en estos momentos. Los negocios y muchas cosas. Hay que esperar. Hay que esperar a la semana. Sí te puedo decir que iniciando con los protagonistas, que son los dealers y los importadores. O sea, están muy ansiosos por ver qué condiciones serán. Y los que quieren hacer negocios, ya sea con o sin autoferia. ¿Tú me estás entendiendo? O ExpoMóvil. Pero deseamos que ExpoMóvil pueda generar buenos movimientos en lo que son los inventarios de estos importadores y dealers. Y que dinamice un poco el sector automotriz. Que como todo alrededor del mundo, ha sido impactado. Y no, como digo, todo alrededor del mundo. No solo el sector automotriz. Todo el mundo. Eso... Todas las industrias, negocios y demás. Tú sabes que siempre está la odiosa excepción, ¿verdad? Y la excepción es China. Sí, lo vimos, lo vimos. Sí, claro. Sí. Entonces, mira, aquí tienes... Es un mercado especial. No, no, no. Mira, China... Aquí tenemos los datos de la China Association of Automotive Manufacturers. La asociación china de fabricantes de automóviles. Dicen que el mercado ha revivido y que las ventas de automóviles aumentaron en un 12.8% año versus año. Septiembre de este año versus septiembre del año pasado. Y si la comparas con agosto, fue de un 11.6% de crecimiento, alcanzando los 2,57 millones de vehículos. Dentro de ese número, las ventas de vehículos de pasajeros crecieron un 8% y pues Gilly, Great Wall y Toyota tuvieron crecimientos de doble dígito. Se refieren a este mes como el Golden September, Silver October. Oye, ¿cómo es que están hablando? Que el septiembre fue de oro y que ahora octubre será de plata, porque el crecimiento no será tan grande, pero habrá un crecimiento también importante, ¿no? Sí, estos son los mejores meses en los sectores automotrices a nivel de venta. China es un mercado con un comportamiento totalmente diferente, con unos volúmenes de venta impresionantes. Las marcas se pelean por estar en China. Hay modelos de vehículos que se diseñan para China y los chinos incluso hasta salen a buscar autos en otros mercados porque no dan abasto algunas marcas con los volúmenes que se venden. Habían tenido una fuerte caída en los meses de inicio de pandemia e incluso si ahora los récords fueron de volúmenes de venta, tuvieron récords también de bajas ventas en lo que fueron los meses de abril, de marzo, abril, mayo, por ahí, donde se empieza a recuperar ya en junio. Mira, el bajón fuerte, estoy viendo la gráfica aquí, el bajón fuerte fue en febrero, porque acuérdate que a ellos los agarró la pandemia en enero y en enero se vio el bajón, pero febrero fue desastroso, solamente se vendieron algunas 300 mil vehículos. Y luego marzo, marzo brincó a un millón cuatrocientos, después dos millones y así ha ido creciendo, pero ahora estamos hablando de 2.57 millones, que ha sido un mes de septiembre, pues de oro para la economía de China. Sí, los chinos parece que están haciendo muchas cosas para vender en torno a la pandemia, acuérdate que la industria china, manufacturera, fabricante, hace de todo, y seguro el movimiento monetario ha estado interesado por China. Que eso hay que aclararlo, esos son los autos que se venden en China. Claro. No tiene nada que ver con los autos que se exportan de China a otros países que también son vendidos, pero no entran dentro de ese reporte, esos son autos vendidos y matriculados dentro de China para consumidores chinos. Ya tú sabes, son millones mensuales de vehículos que se venden y es un mercado sumamente interesante y dinámico. Exactamente. No, no, vamos a ver. También hay una condición, vamos a decir que es única y es que como en China fue que comenzó todo, pues obviamente fue donde primero terminó y también China quizá está tres meses, cuatro meses adelantado a la situación actual nuestra ahora. Es decir, que China está hoy como estuviéramos nosotros en enero y por lo tanto ellos tienen, han tenido una recuperación económica mucho más rápida y además ahí no hay miedo. Es decir, ahí tiene que haber cinco campos de fútbol llenos de cuartos. Cojan cuartos ahí. Ah, pero claro. Tenemos que reactivar esta economía. Sí, 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 ahí no hay tema. Ahí no hay tema. Chicos, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué ustedes piensan que va a pasar en Expomóvil Van Reserva? ¿Usted cree que impacta el cambio de la administración? ¿Qué ustedes piensan que pueda pasar en Expomóvil Van Reserva? Yo estaba justamente pensando en eso porque es una feria que está agarrando a la institución en un momento vulnerable. Número uno, con un cambio de administración propio de las elecciones y también en medio de una pandemia. Entonces yo no sé. Inclusive, si fuera la misma administración, yo no sé qué tan ágiles hubieran podido ser de enfrentar esta situación actual. Pero si a eso le agregamos que los principales cabezas de los departamentos son personas nuevas que aunque no sean nuevas en el sector, son nuevas dentro de la institución. Exacto. Eso implica un reto adicional, Rafael. Yo creo que le ha faltado para este año que en años como estos uno lo que hace es que redobla esfuerzos. Le ha faltado algo de comunicación al tema. He visto muy pocas iniciativas tanto en redes sociales, en temas digitales y en medios tradicionales, inclusive en vallas sobre sobre esta feria. Nos hemos enterado básicamente por por los mismos concesionarios que le han puesto mucho entusiasmo al tema, que es lo que les toca. Pero de parte del banco, por todo lo que ustedes acaban de mencionar, he visto una una muy tímida campaña con relación con relación a esto. Es mi percepción, es lo que he podido lo que he podido observar y nada, desearle como quiera éxito, o sea que eso mueve muchísimo la economía y es una de las principales ferias de vehículos. Pero creo que le ha faltado eso, comunicación, no he escuchado, yo que vivo monitoreando programas, no he escuchado media tours de los ejecutivos, explicando lo diferente que va a ser este año la feria, porque viene totalmente. Mira, Rafael, escúchame que te interrumpa, justamente hablando con varios dealers y concesionarios, antes los dealers y concesionarios le hacían un cóctel a los gerentes de sus zonas para traerlos y presentarle a los gerentes los nuevos modelos, las ofertas que tiene cada marca y un cóctel con los gerentes de lo que es la zona donde operan estos dealers o concesionarios. Sin embargo, este año no habrá cocteles, no hay ese acercamiento, no hay esa comunicación más estrecha. Bueno, ¿qué te digo? Y, chico, hablando de feria de vehículos, el presidente Abinader solicitó 45 días más de extensión de lo que es la situación de emergencia, lo que indica de que tendríamos toque de queda para diciembre y a principio de diciembre se hace la autosferia popular y se hace una autosferia presencial que viene ahora en su, creo que, 25 aniversario o 20 y pico aniversario y será que tal vez con esta situación veamos una cancelación de esta autosferia popular ya pasando al mismo tema de feria de vehículos pero de una que se viene pronto y con esta situación creo que es prudente que lo hablemos nosotros. Claro. Yo no sé, yo no creo que el popular se... ¿La suspende? No. No. No creo. Yo creo que Banco Popular creo que de todas las instituciones financieras creo que es la que más preparada está para llevar a cabo una feria de esta virtual porque es la que más avances ha tenido en ese sentido. De todas maneras no deja de ser un reto porque es que estamos acostumbrados a durante 20 y tantos años hacer una feria presencial y de todas maneras independientemente de que haya toque de queda la feria la autoferia popular se realizaba en horas del día el de lunes a viernes se va a seguir realizando si tenemos horario hasta las 9 de la noche lo que habría que reducir quizá un poco el horario de cierre y en los fines de semana si continúa hasta las 7 está más que bien quizá pudiera ser extenderle uno o dos días más para darle más oportunidad a la gente a que vaya y vea el vehículo que quiere pero ya me imagino las innovaciones que pudiera tener popular en ese sentido para mostrarte los vehículos eso va a ser interesante ver que tan creativo y que propuestas van a presentar si no deciden porque yo creo que de decidir no hacerla ya lo estuviesen comunicando próximamente claro esperarían a que pasara la del reserva claro pero creo que pronto nos enteraremos de que va a suceder porque ellos tienen los motores calentando para que pasara la del reserva ellos lanzan un ataque de inmediato o sea preaprobaciones información de la autofedia y demás o sea que ya esta próxima semana nos enteraremos de eso y lo volveremos a hablar mira eso eso comienza de adentro de la institución hacia afuera sin publicidad lo primero que comienzan es los gerentes a contactarte exacto la feria no ha comenzado y los gerentes comienzan a llamarte mira tengo aquí pre compra con las tasas de feria tengo tales ofertas tenemos tales oye te dicen llévatelo ahora y tu firmas firmas el fin de semana de la autofedia cuando cuando anuncias la tasa tu firma tu firma el préstamo pero llévatelo oye así inclusive ellos tienen ellos tienen un ellos tienen hasta premios importantes de los patrocinadores a los primeros 500 préstamos pre feria aprobados o sea que el popular tiene tiene una mecánica muy aceitada y como decía Ravelo al principio es el banco que más ha invertido en tecnología y ellos le apuestan mucho a eso y sé que harán un papel con mucho tiempo con buena comunicación y que será una feria para ellos bastante diríamos que retante pero al mismo tiempo con una experiencia ya de años y ahora la presión adicional de que su competidor principal se fue es decir siguió adelante con la con su feria yo creo que ellos no pueden darse para nada el lujo de suspender ni de mover para otra fecha es que es que hay el reto para ellos hay el reto para ellos es el tema presencial claro que las autoridades le permitan ojo eso es importante que las autoridades le permitan aglomerar personas claro interesante eso totalmente y yo creo que de nuevo como ellos lo hacen en sus propias instalaciones también es es un lugar al aire libre al que le colocan techo es decir hay una serie de condiciones que le favorecen porque no estamos hablando de que es un hotel ni que es un sitio cerrado con aire acondicionado y nada que se le parezca entonces yo pienso que no habrá mayores inconvenientes para que ellos la celebren y no se pueden dar el lujo de no celebrarla es que primera semana de diciembre señores es una fecha clave porque es que la gente recibe bonificaciones recibe doble sueldo es una fecha donde inclusive la gente viene familiares desde el extranjero con dinero es decir es una fecha que es clave para el sector de los automóviles bueno excelente así que alfredo agradecer tu como cada como cada martes cada 15 días que tenemos con nosotros ya no vamos a hablar de hamilton de verdad que es un tema como como que no tú lo que deberías alfredo es igual hoy victorias a michael schumacher por lo menos vamos a mencionar bueno lo puedes mencionar pero lo que tienes que hacer es grabar de que ganó esta semana y así te evitas el comentario en vivo porque como él está ganando siempre tú haces una grabación y bueno esta semana ganó el hombre o sea y ahí nos evitamos esa parte pero bueno la semana antepasada no ganó eso fue interesante porque teníamos que hacer programa la semana pasada para decir que no ganó mira yo creo que en algún momento vamos a tener si y disculpa Alfredo para darte paso inmediatamente vamos a tener que invitar obligatoriamente a Paul Manzueta y a Hugo Veras al programa porque en vehículos en la radio ellos sostienen o sostuvieron que a la fórmula 1 si sigue como va solo le quedan 5 años como yo necesito ellos no profundizaron mucho en eso pero yo necesito que ellos me profundicen e inclusive armé un debate con nosotros que yo sé que tú no estás de acuerdo con eso Alfredo sin posible posible no pero bueno eso dice Hugo vamos a invitarlos no bueno bueno vamos a invitarlos vamos a invitarlos porque eso no es así sin justamente la fórmula 1 apuesta a que en el 2022 haya un un total cambio de lo que es el el diseño de los chasis y los vehículos para traer de nuevo la competitividad los rebases el acercamiento de los pilotos uno a otro se está trabajando muy fuerte para el 2022 eso provocó el regreso de Fernando Alonso que hoy se montó en un auto de fórmula 1 en España y ha hecho muy buen trabajo estará participando el año que viene previo a un 2022 que llegará con muchas expectativas y que sé que van a lograr se está trabajando hace varios que sustituye a Honda que dice que no va para la fórmula 1 no hay un sustituto se van ya lo declararon y dejan en el aire entonces a Red Bull y a Alfa Tauri que son los dos equipos que actualmente ellos equipan con sus motores y básicamente no hay sustituto no hay otro fabricante que esté ahora mismo a la vista de que quiera entrar a la fórmula 1 a suplir en motores a estos equipos y tendrán ellos que buscar en el mercado actual entre Mercedes Benz Ferrari y Renault con quien podrán hacer negocios sin embargo la regla dice acuérdense que Red Bull se desligó de Renault de una manera no muy agradable los que vieron la serie de Drive to Survive en Netflix que lleva dos temporadas la serie de fórmula 1 que nos muestra mucho del interior de las cosas que pasan a lo interno de los equipos y la fórmula 1 nos dimos cuenta que hubo un roce incómodo entre Ciril Avite Bull el director de Renault y Christian Horner que es el director de Red Bull y se separaron de una manera no necesariamente agradable entonces la regla dice oigan bien que los fabricantes de motores el que menos equipos tengan está obligado a suplirle motores al equipo que lo necesite ahora mismo Renault solamente tiene a McLaren como cliente y no lo tendrá el próximo año porque McLaren se va con Mercedes Benz y estará solamente el equipo de fábrica Renault como Renault o sea que en las reglas el reglamento dice que como Renault es el que menos equipos tiene como cliente está obligado a suplirle motores a Red Bull y Alfa Tauri eso hay que ver si se va a dar porque sería ahí que Red Bull y Alfa Tauri vengan con el rabo entre las piernas a hablar inglés o francés con los de Renault para el tema de motores porque ya Mercedes Benz tiene varios equipos Ferrari son negocios Alfredo un abrazo y todo olvidado ya como ojalá y sea así ojalá y sea así ojalá y sea así mira la región le conviene claro que le conviene pero hay que ver hay que ver le conviene sí importante ya por último Luis Hamilton ganó este pasado domingo en Alemania en el circuito del Nürburgring donde no tenía muchos años la Fórmula 1 que no iba y ganó habiendo clasificado segundo en las primeras vueltas de la carrera estuvo segundo detrás de Walter y Bottas que luego confrontó problemas el primer el primer gran premio que abandona uno de los autos de la escuadilla Mercedes Benz se dio este fin de semana logrando Luis Hamilton dominar la carrera de ahí en adelante y lograr la victoria 91 con la que iguala en victorias al alemán Michael Schumacher al final de la carrera Mick Schumacher que es el hijo del alemán Michael Schumacher le entregó una réplica o bueno un casco original de Michael Schumacher donde corrió ahí en Alemania se lo entregó a Luis Hamilton quien con lágrimas en sus ojos celebró esa victoria en Alemania este pasado domingo con esto Hamilton solamente le queda igualar en títulos a Michael Schumacher que son 7 Hamilton tiene 6 igualará porque tiene casi 100 puntos tiene bueno casi 100 puntos de ventaja sobre su más cercano seguidor que son Valtteri Bottas y Max Verstappen o sea que va a ser fácil la victoria del campeonato para Luis Hamilton y de ahí entonces empieza la implementación de nuevos récords de Luis Hamilton ahora mismo es el que más vueltas ha liderado el que más poles ha logrado el que más victorias ha logrado ya perdón tiene igual de victorias que Michael Schumacher y de ahora en adelante será el que más victorias habrá logrado y bueno con 7 títulos creo que será el de más títulos porque conseguir el 8 en el 2021 no le será difícil antes del cambio de los reglamentos así que el morenito está contento y lo ha celebrado de una manera bastante respetuosa pensando que en ningún momento tal vez hubiese podido igualarse a un Michael Schumacher pero los récords están ahí para batirse lo que sí durará mucho en batirse los de Hamilton porque eso va a ser bueno pues Alfredo muchísimas gracias gracias por acompañarnos agradeciendo agradeciendo a Gerdao Metaldon que nos permite tener a Alfredo Nin aquí en Manejando los Negocios vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con capítulo bursátil vamos a ver qué está pasando en el mundo de la economía luego de los comerciales seguimos con más almuerzo de negocios